Con la entrega de uniformes y sorteos, inició prácticamente la tercera versión de la Copa Biota de Microfútbol 2021. Fue fácil, no es fácil tomar la decisión por varios motivos, entre esos fue el tema COVID. Pero bueno, la vida es de retos y nos echamos al hombro el reto de uniformar 320 muchachos, de uniformar 20 árbitros, de organizar un torneo en el que los muchachos solamente se preocupen por ir a jugar. Asumimos arbitrajes, asumimos hidratación. Este año con un tema creo que muy chévere y es que el torneo en su gran mayoría se va a disputar en el Coliseo Lucepe Castellanos. Son 32 equipos que representarán con sus uniformes a diferentes barrios de Barranca Bermeja. Bueno, ya está todo listo para dar inicio a la tercera edición del torneo Interbarrios de Microfútbol Copa Biota. Un torneo que abarca todos los barrios de nuestra ciudad, un torneo que convoca 320 niños para que participen en este torneo. Y ya el sábado, con el favor de Dios, en el Coliseo Lucepe Castellanos, estará dando el puntapié inicial para este gran evento. Niños que esperaban cuanto antes que iniciara esta Copa Biota 2021. Bien, me parece una Copa estupenda en este tiempo, nos entretiene bastante en esta época de Navidad. Muchas gracias por todo. Nos hemos preparado bien ahí con el profesor, nos hemos tocado y eso para aprender a jugar en equipo. Esta Copa me parece súper bien porque dan premios al ganador y es un espacio muy bueno para aprender. La primera fecha se jugará este sábado en el Coliseo Lucepe Castellanos. Los partidos se jugarán desde el mes de noviembre hasta mediados del mes de enero del año entrante. Gracias por ver el video.